Brote científico es una revista de investigación escolar, una iniciativa de nuestro PAR, RM Norte, con respecto a darle una visibilidad a las investigaciones que realizan los escolares en los colegios con motivo de los congresos regionales. Esta es una experiencia única en América Latina y aparentemente única a nivel internacional. La mayoría de los investigadores publican su primer artículo a los 25 o 26 años. Acá lo están publicando incluso a los 8 o 10 años de edad. Nuestro proyecto trata sobre el alga ulva compresa, es una alga verde, y lo que nosotros hicimos fue ver la resistencia que esta alga tenía ante dos metales pesados, el cadmio y el arsélico. Trabajamos con esta alga en diferentes concentraciones de estos dos metales y vimos cuál era la resistencia que esta alga tenía ante estos contaminantes para una posible fitoremediación, o sea, una descontaminación de aguas. Lo que vimos fue que esta alga trabajaba con dos proteínas, fitoquelatina y metaloteneína. Lo que le ayudaban a hacer estas proteínas era capturar los metales pesados para así utilizarlos para su propio metabolismo. El Brote Científico nos ha abierto una oportunidad poder publicar de manera formal y eso les permite a los estudiantes obviamente poder completar todo un ciclo en su proceso de investigación. Nuestro proyecto consta de estudiar qué es lo que piensa la gente sobre la Antártica. El concepto se define como imaginario social. Y en base a esto nosotros hicimos una encuesta con 12 preguntas cerradas y una pregunta abierta sobre percepciones de lo que es la Antártica. ¿Cómo te imaginas el clima? ¿Qué crees que comen? ¿Qué clase de gente crees que vive ahí? Encuentamos 559 personas dentro de todo el entorno de nuestro colegio y los separamos en un rango de etarios. Tuvimos que tabular todos los datos y realizar gráficos para después poder contrastar las respuestas y ver hacia dónde tiene más tendencia el grupo de etarios a responder sobre ciertas cosas. Siempre siento que en la ciencia social de este país somos como los hermanos chicos, los sin métodos, los con poca rigurosidad. Pero los chiquillos demostraron que a través de un trabajo metodológico y soñar en esto, sí se puede. Creo que otro aporte que le hacemos a los chiquillos con esto es mostrarles que el aula es la primera etapa, el primer eslabón para un proceso de educación integral. Y me gustaría mucho que las juventudes se motiven con la ciencia, porque es algo entretenido, no es algo fome como se lo imaginan. Queda mucho por descubrir, queda mucho por aprender y que si las ganas están, lo único que hay que hacer es seguir aprendiendo.